Bienvenidos a PCE Instruments. Soy Julian Kephardt y hoy les presentaré el detector de cables PCE-CL20. Enviamos el detector de cables en este estuche. Y se compone de un transmisor alimentado por pilas, este en concreto con una pila de 9 voltios. Y un receptor, este también se alimenta por pilas, concretamente con 6 pilas tipo AAA de 1,5 voltios. El contenido de envío también incluye los cables de prueba, dos conectores de 4 milímetros para conectar las puntas en un enchufe. Y dos pinzas de cocodrilo para conectar directamente a cables que deben ser localizados. Además de todo ello, se incluye una toma a tierra para trabajos al exterior. El detector de cables PCE-CL20 dispone de diferentes modos. Lo puede usar con el transmisor. A través de los cables de prueba, conecta el transmisor a una línea en el suelo o a la pared que desea encontrar. O también puede detectar la tensión estándar de la red. Tenemos aquí un detector inalámbrico de tensión alterna y contigua. Detecta en un rango entre 12 y 400 voltios AC-DC. Si opera con el transmisor, contará con diferentes métodos de conexión. Estos los describimos en las instrucciones de uso. Aquí podemos detectar líneas hasta una profundidad bajo tierra de 2 metros y en paredes hasta aproximadamente 50 centímetros. Estas han sido las especificaciones técnicas del detector de cables PCE-CL20 y ahora les mostraremos el uso del equipo. Ahora conectaremos el PCE-CL20. Lo conectamos aquí a tierra para que tenga una referencia. Y aquí, con el cable rojo, a la línea que deseamos detectar. Aquí tenemos la tecla para iniciar y parar que envía la señal a la línea. Esto se señala también en pantalla. Cuando tenga en marcha el receptor y transmisor, se escuchará una señal. Si ahora nos acercamos a la línea, escuchamos el tono que emite. Si ahora salimos afuera para detectar la señal, escucharemos diferentes tonalidades. Cuanto más cerca estemos, ahora nos estamos acercando, escucharemos una señal de alta frecuencia que indica que ahí está el cable. Encontrará todas las especificaciones técnicas, los accesorios y otras informaciones sobre el PCE-CL20 en nuestra página web.